Y me corrió, o sea, pero me corrió, no me dejó dar una explicación, me dijo que era una traicionera, me insultó, o sea. ¿Por hacer un casting? Sí, en un casting que ni siquiera me quedé, ni siquiera me quedé, entonces claro que lloré. Pues yo no hice mi escena, al final se había brincado la escena y no se hizo la escena, no, no, ya no la trajeron la escena. ¿Y tenías alguna relación con la productora? Entonces yo, era como a las once y media, entonces hablo a la producción, Omar Cesparro estaba desesperado, estaba todo, me dijo, no, ¿sabes qué? Claro, te tenías montado todo para ti, con Ricky Martin, les quedaste súper mal a ella, sí, claro. Pues bebé de luz. Tuve que hablar a la otra compañera que estaba en la obra para que llegara e hiciera la escena, pero no era el mismo efecto, porque pues ella llevaba. Era para ti además. Claro, era para echarme la mano a mí, porque yo tenía una historia con Ricky Martin y entonces él quería. A caray, a caray, a caray, a caray. A ver, cuando yo cumplí, un día antes de cumplir 17 años, estaba en Costa Rica, y estaba al pastel, me estaban haciendo una celebración. Que por cierto, qué bello país, ¿eh? Qué hermoso. Qué lugar tan más maravilloso, eres una tica muy afortunada de haber nacido en una tierra tan espectacular, tan verde, tan natural. Un pueblo divino, la verdad, felicidades. Gracias. Qué hermoso. ¡Saludos a Costa Rica! ¡Saludos! ¡Buenos a Costa Rica! ¡Buenos a Costa Rica! ¡Buenos a Costa Rica! ¡Buenos a Costa Rica! Entonces me estaban celebrando y entonces pido mi deseo, pero imagínate, yo en Costa Rica, a punto de cumplir 17 años, pido, pues un deseo, mi deseo, y en mí, no lo dije, me quedé callada, pero dije, conocer a Ricky Martin, en mi sueño. En los interiores, al bebé de luz. Exacto, al bebé de luz. Entonces, al día siguiente vuelvo a acostar, acá en México, mi mamá vivía en ese entonces acá en México, y entonces venía a visitarla, a celebrar mi cumpleaños, a pasarla con mi mami, y entonces, como era mi cumpleaños, mi hermana que estaba aquí en México me dice, ¡ay, vamos a ir a cenar a las veladoras! No sé si tú llegaste a ir a las... ¡Insurgentes, ¿no? ¿No? En la zona rosa, pero no me acuerdo, creo que sí, Insurgentes, sí, era muy, muy famoso, era muy concurrido, que era, sí, era, era muy... ¡Ay, mejor que sí! Yo creo que sí, debes de haber ido a... ¡Seguro! Seguramente. Entonces, ahí vamos, y entonces me están celebrando mi cumpleaños, te lo juro, se los juro, se los juro, de verdad, por Dios, y todos los que estaban ahí en ese momento, que me estaban celebrando mi cumpleaños al día siguiente de que yo había pedido mi deseo, y volteo, y estaba Ricky Martin y me dijo, ¡mucho gusto! ¡No! ¡Ay, no, es cierto! ¿En dónde? Aquí en México. En el restaurante. En las veladoras. En el restaurante, en el restaurante. Entonces, un amigo, mi hermana estaba de novia, con un chavo, que su amigo conocía a Ricky, Ricky estaba haciendo los tenis rojos con Angélica Vale, y vivía aquí en México. Yo jamás, nunca en mi vida hice nada. Yo estaba aquí feliz, y de repente volteé, y estaba Ricky Martin. ¡Qué poderoso decreto te aventaste! Increíble, increíble. Claro, no sabía yo qué decir, no sabía qué hacer, imagínate, se cumplió mi deseo, mi deseo en menos de 24 horas. ¡Qué increíble! Entonces, lo primero que volteé fue, le dije, ¡ay, tú y yo tenemos algo en común! ¿Qué? Pues que tú eres de Puerto Rico, y estás rico, y yo soy de Costa Rica, y estoy rica. ¡Ay, qué maldita! No sé, no sé, si fue, bueno, 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 ¿qué edad tenías? ¡17! Ah, bueno, está bien, está bien. Mi cabeza decía, di algo, di algo, di algo, di algo. ¡Exacto! Lo que sea, resuelve. Lo que sea, resuelve. Y fue un piropo para él y para ti. Sí, estamos ricos. ¿Qué te dijo? Hasta luego. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿No le gustó que le dijeras? ¡Me lo juro! Pues no, yo creo que se le dio miedo, no. No, ella se sintió como diciendo... ¡Ay, Dios! ...alquivo que sí, ¿no? Está bien aventada. ¡Exacto! ¡Está bien aventada! Dijo, ¿qué pasó? Está chiquita, pero está aventada, ¿qué onda? Por ahí no es la movida conmigo, entonces... ¡Ajá! O sea, bye. ¡Te vio chiquita! Entonces, así, muy amablemente, o sea, muy amablemente. Bueno, pues feliz cumpleaños, adiós. Y ya se volvió. Y mi hermana, obviamente, volvió y me dijo, ¡Estúpida! ¿Qué te pasa? ¿Por qué dijiste eso? Y yo, así, se me salían las lágrimas. ¿Por qué dije eso? Y yo, así, pero era una niña. Y se me había cumplido mi deseo en menos de 24 horas. ¿Pero ni foto te tomaste? No, no era común en esa época. Pero había fotos del cumpleaños de la Kodak, la clásica. Jamás me imaginé que si me fuera a cumplir mi deseo, yo me fui a hacer parecer. Claro, mira, hasta calor me dio otra vez la menopausa. Mira, me acordé de mi bebé de luz. Tu bebé de luz. ¿Y yo lo volviste a ver nunca más? No, nunca más. ¿Nunca lo has vuelto a ver? No. A ver, pásame mi celular. Pásame mi celular, vamos a comunicar ahora. ¡Ay, ay! Bueno, pasan 15 años, más o menos, y estoy haciendo una obra con Omar Chaparro, y está Omar Chaparro platicando en la obra y todo, que está muy emocionado porque va a estar Ricky Martin. Y yo, mi bebé de luz. Ay, mi amor. Entonces me dice, no, bueno, todas dicen lo mismo. Le digo, sí, pero te voy a contar. Entonces le cuento esta historia. Entonces me dice, güey, se la tienes que contar a Ricky, por favor. O sea, te lo pido, por favor. A ver, ¿qué dice él? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué si se acuerda, si no se acuerda? O sea, sí, ¿qué dijo? Sí, qué ridícula. O se va otra vez. O se va otra vez. O se despide otra vez. Claro, exacto. O se sale del foro. Exacto. Entonces el segmento va a estar muy padre, porque le vas a platicar, te vas a emocionar. Entonces llegué con la productora a conocer, o sea, le dije, por favor, por favor, por favor, por lo que más quieras. O sea, quiero estar en... O sea, y estamos en el... O sea, es el mismo Televisa. O sea, uno es en un foro y otro es en otro foro. Sí, a unos metros. Me mandó a locación y no me... O sea, me puso una escena que al final no existió, no se hizo y no pude ver nada. Qué mala onda, pero ¿por qué hacer eso? Bueno, pero a ver, también sabemos los actores que muchas veces te dan llamado y no grabas. O sea, si yo no hubiera dicho nada, igual... Exacto, si yo no hubiera dicho nada, igual... Puede ser, o sea, no es como, ay, te lo hicieron a propósito, pues ya. No, pero no estaba ni en el llamado, no había ni libreto, nada. No estaba, exacto. Me dieron el llamado, ¿as de cuenta? A las dos de la tarde. O sea, yo le dije un lunes y se grababa un jueves. Entonces yo le dije un lunes. Entonces a mí me dieron llamado el miércoles en la tarde. A las cinco de la tarde. Yo ya aprendí una cosa. Y fíjate, yo metí una brota durísima. Me dijo, espérate, me dijo Omar Chaparro, no hubieras dicho nada, pero pasamos a lo mismo. No digo nada y entonces... Y entonces a veces te corren de la telenovela porque no avisaste que te ibas a hacer el sketch con Ricky Martin. Mira, yo he aprendido algo, que si yo voy contigo que eres la productora, ¿ya me autorizas algo? ¿Me lo autorizas? Primero, fírmamelo. Aquí, porque firmadito, un videito. ¿Estás autorizando? Sí, listo. Ah, sí, sí, te doy permiso de que vayas. Y aunque me hables ese día y me llores que hay que grabar y no sé qué, porque están como espumosas, ¿verdad? Sí, como que... Hace mucho calor. Creo que hoy me estaba diciendo Natalia que hoy es de los días más calurosos del año. Hay una ola de calor tremenda. ¿Ah, sí? Y eso que es invierno aún. Todavía es invierno, pero bueno. Pero yo ya, si pido un permiso y me lo autorizas, aunque ese día me llores y me digas, digo, perdóname. Tú me autorizaste y como tú me autorizaste y todo el mundo se volvió loco por allá. Y yo ya quedé. Y no voy a quedar yo mal por allá. Lo siento. Si quieres, aguantas, cortas, aplazas, mete algo, termino ya y regreso contigo a grabar lo que tú quieras. Pero eso lo harías hoy en día. Eso lo haría yo hoy en día. Hace 15 años o hace 10 años. Sí, claro. Te chamaquearon. Te chamaqueaban, claro. Está cañón. Ven que estás así, que quieres trabajar, que quieres hacer. Entonces, claro, Omar se enojó. O sea, él sabía que no estaba... Quieres mal con todo el mundo. Es que quedas mal con todo el mundo. Porque también igual me pasó cuando empecé a conducir en Cevale. Yo estaba terminando la telenovela con la gaviota, con Nicandro Díaz. Igual pedí permiso para empezar ya a conducir en vivo. Porque ya faltaban unos días de grabación para terminar la telenovela de Destilando Amor. Y me lo dieron. Me dieron el permiso. Entonces empecé a conducir acá, Cevale. Y de hecho, ahí fue la primera vez que me corrió Mercy. Me corrió como al tercer día porque me dieron llamado de la telenovela. Y obviamente tuve que ir a la telenovela. Fueron varias. La primera vez que me corrió... Ay, qué aguantadora eres, qué bruto. Qué noble, qué leal. Pero es lo mismo. Es la edad. Ahorita ya no se la hacen. No. Yo digo que no, pero a ver. No, no, chamaca. No. Aprende, aprende. No, no, no. Ya no. Por eso. O sea, en esa época yo no le podría decir a la productora fírmame que sí, porque entonces le estoy haciendo... Le estoy asegurando que no me va a cumplir. Pero te das cuenta, si alguien que no te firma algo, en cualquier circunstancia, ¿eh? Es que te va a fallar. Entonces, es lo que dice Juliana. Si tienes razón. Entonces dice, ah, sí, pues vete con Omar Chaparro y me corta mi personaje y ya, ¿me entiendes? Es que qué complicado. Te meten esos miedos. Sí, pero no podemos vivir con esos miedos. No, no, no podemos. A los chavos que vienen atrás, que no le tengan miedo a los productores, nefastos, mala onda, porque también los productores, buenísima onda. Hay de todo. Hay de todo. Muy buena onda. Muy buena onda. Que no te dejes amedrentar por nadie. Por nadie, por nadie te dejes amedrentar. ¿Cómo es la palabra? Amedrentar. Muchas gracias. A eso, exactamente. Y que no tengas miedo. ¿En qué le molestaba? ¿Qué perdían? ¿Qué pasaba? ¿Qué perdían? Ja. Pero a ver, tú dices, ahora ya no te dejes, ahora ya no nos dejamos. Yo no me dejé. Me corrió. Y pasaron dos años para que accediera a regresar y fue borrón y cuenta nueva y me volvió a contratar y volví a acceder a trabajar con ella. Ah, pues dos años fue bien. Pero ya me había invitado anteriormente y yo dije, no, me va a querer matar, me va a querer tirar de la tirolesa, que me caiga algo, porque yo me quedé con la idea de que me odiaba, de que fue muy grosera, de que me corrió injustificadamente, bla, bla, bla. Y accedo a trabajar con ella de nuevo, dos años después, y al año me vuelve a correr. Y llevo el papo del desmone.